Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este momento ya el tiempo a las 7.47 de la mañana, así que si tiene que salir de casita, ya casi las 8 de la mañana. Esperamos que esas condiciones del tiempo se presenten con pequeñas probabilidades de precipitación para el día de hoy. En este momento vemos condiciones secas a través de nuestro valle, pero mire lo que esperamos para el resto del día. Veremos algunas ligeras lluvias moverse a través de nuestro sector. Algunas ciudades estarán viendo precipitación, mientras otras se mantendrán secas. Solamente un ligero 20%. Podríamos ver alguna tormenta aislada moverse sobre el sur del estado tejano. Estaremos esperando que también esas condiciones nubladas aún sigan dominando nuestro sector. Mientras tanto, esta es la posibilidad que se espera para los siguientes tres días. Veremos un 20 para hoy, condiciones mayormente secas a partir del viernes. Y ya para el sábado vemos que esa probabilidad regresa a un 10%. Lluvias matutinas serán posibles. En este momento, seguimos observando cómo la neblina se sigue desarrollando a través de nuestro sector. Vemos que esa neblina afecta a la ciudad de Westlaco, también la ciudad de Edinburgh, Raymondville y Harlingen. Las condiciones más densas sobre la ciudad de Harlingen, al igual que también en la ciudad de Raymondville. Así que si usted se dirige hacia ese sector, por favor, tome mucha precaución. Ya a partir de las 10 de la mañana estaremos observando cómo esa neblina se habrá disipado a través de lo que es nuestra comunidad. Temperaturas esta mañana llegando a los 72 grados para la ciudad de Rio Grande City, 22 centígrados en Miguel Alemán, 75 en McAllen y 21 en Reynosa, Matamoros, llegando a 24 grados centígrados y 73 para Puerto Isabel. Sobre todo, estaremos viendo que esas temperaturas seguirán aumentando hasta llegar a los 93 grados para la ciudad de Rio Grande City, 91 para la ciudad de McAllen. Y estaremos viendo que las condiciones se presentarán un poco más frescas a lo largo de los condados costeros y esas condiciones mayormente nubladas para el día de hoy con solamente un ligero 20 por ciento. A través del resto del estado de Texas, seguimos viendo condiciones tranquilas. No vemos actividad bueno de precipitación sobre nuestro estado en este momento. Vientos ligeros a tres millas por hora en la ciudad de Browns, McAllen y Harlingen, lo cual es un ingrediente que sigue logrando que se siga formando esa neblina dispersa. Esperamos que para las siguientes horas, como lo platicamos, amigos y familias, esas condiciones nubladas aún sigan dominando nuestro sector, mayormente nublado para las ocho de la mañana. Ahora, esas probabilidades de precipitación de las cuales platicamos anteriormente, ese ligero 20 por ciento se estará concentrando durante el mediodía que a través de lo que es la una, dos, tres de la tarde. Ya para las cinco estaremos viendo cómo esas temperaturas estarán llegando alrededor de los 87 grados, con máximas en un promedio de los 89 grados. Pero recuerde para que para aquellos que viven en la ciudad de Rio Grande City, ellos estarán disfrutando de temperaturas mucho más cálidas. En la zona costera vemos un oleaje ligero, vemos que también la temperatura de la bahía llega a los 80 grados y para los siguientes siete días, familia, agárrese que esas temperaturas seguirán aumentando, presentarse mucho más cálidas. Así que, bueno, esas condiciones calurosas ya están a la vuelta de la esquina. Estaremos monitoreando cómo las condiciones del tiempo siguen cambiando. Hasta aquí mi reporte, regresamos con mis compañeros.